En la siguiente nota, Damaris Gómez nos cuenta la historia de una mujer emprendedora quien decidió cambiar el concepto de las tradicionales velas. Veamos a continuación qué es lo que ahora hace con ellas. Luego de perder su empleo, Maritza, una mujer emprendedora de 40 años de edad, tuvo que ingeniárselas para subsistir. Fue por cuestiones de que yo me quedé sin empleo y necesitaba emprender en algo, entonces tuve la oportunidad de ir a un taller para aprender a hacer las velas y me ha resultado bastante bien porque son bastante solicitadas. Cactus, tazas de café, cupcakes, frutas, arreglos florales son solo algunos de los diferentes diseños en los cuales Maritza se inspira para elaborar sus curiosas velas. La creatividad a veces surge porque a veces me despierto y le digo a mi esposo, fíjate que se me ocurrió algo y empiezo a hacerla. No sé, se me ocurre como por ejemplo ese ramo de rosas, amanecí y me puse a hacer las rosas y dije, las quisiera hacer un ramo pero no sé cómo. Y se me empiezan a ocurrir las ideas y empiezo a crear. Parafina, colorante, moldes y mechas son la materia prima principal para la elaboración de estas lumbres y aunque aparentemente se ve sencillo, solo para formar un producto se tarda alrededor de 3 a 6 horas. Se parte la parafina, se pone al fuego, a que se derrita para poder enmoldar porque cuando son los moldes de silicón tiene que tener una temperatura adecuada. Esta cupcake es un procedimiento prácticamente como para realizar un cupcake de verdad. Se enmolda primero la base que es la de abajo y luego se tiene que hacer la parte de arriba que se tiene que batir con una batidora como para hacer un cupcake de verdad. A pesar de saber únicamente lo básico, decidió innovar agregando velas en gel a su lista. En el proceso del aprendizaje conocí ese material que es el gel para velas. Yo prácticamente no me acuerdo haberla visto antes pero cuando conocí ese material me gusta porque se puede hacer, no sé, se puede hacer cosas bonitas que no son tan comunes. Se pueden simular fondos del mar, se pueden hacer cosas bonitas y que sean diferentes. El gel es un poco más delicado para trabajarlo. Si se le pone mucho aroma tiende a cambiar el color y no se queda transparente. Los aromas le permiten a Maritza inspirarse en la naturaleza y es ahí cuando las ideas fluyen por su mente. A raíz de eso decidió llamar Colibri a su emprendimiento. El olor que despedía es que es como dulce, como miel, como flores, que los colibrí venían hacia acá, buscaban el lugar. Es más, todos los días viene un colibrí. Su mano derecha y soporte es su esposo Luis, quien asegura que los sueños de Maritza son su prioridad. Este es el sueño de ella y yo como la pareja del esposo de ella, yo ando con ella a comprar, necesitamos ir a comprar, necesitamos ir a dejar producto a algún lado, entonces yo siempre estoy disponible para ella en lo que ella necesite. Uno de los mayores propósitos que esta pareja espera cumplir es tener su local donde puedan comercializar sus productos con más seguridad y comodidad, pues por el momento el taller de trabajo es su vivienda en los planes de renderos. Uno de los principales sueños de esta pareja es poder tener su propio local donde puedan continuar comercializando sus productos. Con imágenes de Elvis Martínez, Damaris Gómez, Noticias, 4 Visión.